¿Sabías que en la década de 1920 llegó una migración japonesa a Colombia? Todo gracias a una novela romántica. ¿Sabías que esos japoneses modernizaron la agricultura en el suroccidente colombiano? Mañana te contaremos todos los detalles de esta historia en nuestro canal de YouTube, Las Historias de Adelina. Ven, visítanos, suscríbete, porque aquí aprender historia es toda una diversión.